El Servicio Nacional de Empleo, a través del programa de ventas, te ofrece la oportunidad de un curso de capacitación para aprender un oficio y desempeñarte en una empresa o por tu cuenta. Si estás desempleado, sabes leer y escribir, y tienes entre 20 y 55 años, te ayudamos sin costo. Acude a los servicios estatales de empleo o a las delegaciones políticas del Departamento del Distrito Federal. Servicio Nacional de Empleo es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría del Trabajo.